Bueno, vieron que ayer se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con también los legisladores de este espacio político. Algunos trascendidos de lo que pasó en la reunión, de que no fue tan pacífica, de que, bueno, hay como dos posiciones en cuanto a cuál debería ser el rol de Juntos por el Cambio, si es que Juntos por el Cambio sobrevive en el gobierno de Milay. Bueno, Manuel Aguirre es diputado nacional por corriente, participó del encuentro, está en contacto con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están en República de Corrientes? Y está bien, está calurosita ya hoy, pero salió el sol después de varios días que veníamos arrancando con lluvias. Bueno, ¿y cómo estuvo el clima ayer en esta reunión que mantuvieron los gobernadores electos, los mandatarios, estuvo el gobernador Valdez, que si bien no es gobernador electo forma parte de este grupo, y los legisladores? Mire, en realidad fue más que interesante, creo que la convocatoria de gobernadores fue un éxito, porque estuvieron diputados y senadores nacionales previamente del 100%. Creo que esta exposición que han hecho cada uno de los gobernadores fueron claritos, no hay ninguna duda de eso. Tampoco fue, digamos, una contradicción entre un gobernador u otro, al contrario, algunos profundizaron más, otros menos. En definitiva, todos sabemos el rol que la sociedad nos colocó, y la sociedad nos colocó en un lugar de la oposición, pero una oposición responsable, respetando la institucionalidad, respetando a quien la sociedad nos colocó, porque esa es la democracia en definitiva. Acá pareciera ser que o ganás o estás en contra del que gobierna, y no es así. La Argentina es uno solo, y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero trabajar en ese sentido, en sentido positivo, porque si va a beneficiar, tiene que beneficiar a todas las provincias, a todo el país, no hay que beneficiar solamente a algún sector o algún espacio geográfico de la Argentina, como estaba ocurriendo hasta hace poco. Eso es lo que realmente plantearon los gobernadores, y la verdad que quedó clarito el no co-gobierno, nosotros lo asociamos, lo eligieron para ser partícipe del gobierno. Ahora, hay que tener en cuenta que algunos, o no la mayoría, de los que tienen junto por el cambio, son hombres muy preparados para conducir y para trabajar por el país. Puede convocarlo, pero el resto sería exclusivo de cada uno de los que va con mi ley. Dentro del temario, que seguramente es amplio y que los volverá a encontrar en la brevedad, la preocupación puntual es que estamos ingresando a un mes difícil, que es diciembre, en donde muchos de estos gobernadores se van a hacer cargo de la gestión de gobierno con gobiernos de otro signo político, y en donde la preocupación central es, primero y principal, la caída de la distribución coparticipativa, y segundo, no saber con qué se van a encontrar, así que lo económico habrá sido lo central. Mire, esto tiene historia, no es que mi ley trae ese problema. Esto tiene historia, y esto lo trae el kirchnerismo, primero con su muy mala administración, entonces empezaron a sacar plata de cualquier lado, tales que hoy, por ejemplo, el Banco Central, o el Tesoro de la Nación, tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. Primero. Segundo, el impuesto a las ganancias y el impuesto al IVA, que son casi 35.000 millones de dólares para la provincia de Corrientes, que lo manifesté expresamente en el Congreso, fui uno de los únicos legisladores que hablé y dije con claridad, la consecuencia que voy a tener esto, pero no porque yo sea divino de la partida, porque es lógico, si las provincias están en situación como están, es porque hay una mala administración nacional. Entonces dije, si nosotros sacamos esto de la provincia de Corrientes, por ejemplo, van a causar un gran daño, aunque Corrientes está demostrando su capacidad de gobernar y de llevar adelante todo lo que sea la provincia. Es más que un superávit, Corrientes, pero resulta que con esto, que le sacan esa plata le genera un problema muy grave. Y me lamenté mucho que los legisladores nacionales de todo el país no hicieran esa oposición, pero no por hacer oposición, sino por defender su provincia. Porque acá el poder central, yo no digo, bueno, será el poder central. Lo que pretenden es que desde acá se maneje todo. Y esto no es así, nosotros en un país federal, al contrario, todos los legisladores o la mayoría de los 257 legisladores son del interior. Y esto es lo que me duele en el alma porque vos por ahí lo escuchás, falta de federalismo. ¿De qué federalismo? Me hablas que igual no lo defendiste. Ayer o anteayer estuvo un gobernador, los gobernadores de la Patagonia, unidos por la patria, diciendo que van a plantear la justicia por el descuento. Y te pregunto, y preguntemos, no, fíjese qué hicieron cuando apareció ese proyecto y que sus propios legisladores aprobaron. Entonces, estas cosas son lo que choca mucho y la verdad que deja esta deuda muy grande que de una u otra manera tiene que solucionar seguramente el gobierno nacional para que las provincias, que son 17 en total, que están en riesgos, de no pagar los sueldos. Imagínense el problema que tenemos. Entonces, esto tiene historia. Antes hay que contar la historia de... No ahora, porque todavía mi ley no se hizo cargo y me estoy defendiendo la ley. Objetivamente, tiene que ser realmente una dificultad. Diputado, usted va a mover en este caso. Usted dijo, junto por el cambio no va a ser co-gobierno en mi ley. Juntos por el cambio en su totalidad, la unión psíquica radical, el PRO, porque se menciona, bueno, Patricia Bullich como ministra de mi ley, la posibilidad de que Ritondo sea presidente de la Cámara de Diputados, Caputo, Caputo. O sea, hasta dónde, digamos, junto por el cambio no va a formar parte del gobierno de mi ley. Y qué pasará con estos hombres o mujeres de Juntos por el Cambio que podrían integrar, digamos, la mesa chica de laburo de mi ley. Mire, en primer lugar, para que hagan responsable institucionalmente junto por el cambio, debe, junto por el cambio, proponer quién va a hacer lo que va a ofrecer o eso que pide el gobierno nacional, digamos, permite que gobierne. Nosotros no, nos contestaron, a nosotros nos pidieron absolutamente nada, pero eso no quita que algunos hombres y mujeres que tengan capacidad, como Casaraburri, en materia de seguridad, quien discute la capacidad de ellas, pueda estar, pero es la responsabilidad de ellas exclusivamente, si no el día de mañana tenga que pildarnos, junto por el cambio, diciendo, eran responsabilidades, que no, nosotros no vamos a cobernar, por eso hablo de esto. Y es responsabilidad de Ritondo, cuando se hace la presidencia, de llegar adelante en la Cámara de Diputados, si así fuese, porque yo no sé si va a tenerle, porque acá el que va a elegir el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente de la Nación, porque lógicamente a través de él llegan los proyectos y los proyectos se presentan en el Congreso. Entonces, eso corresponde al objetivo nacional. Nosotros lo que le decimos es que si cada uno, junto por el cambio, acepta un cargo en el gobierno nacional, es porque nosotros no hemos participado en absolutamente nada, sino ya en la segunda etapa, muchos amigos como la Unión Cívica, el radical, resolvió, en el caso del partido nuestro, resolvió, líder, ¿no? Cada uno por ahí colaboró y ayudó, y muchos trabajaron para que Milley sea. Porque si usted mira las elecciones que sacó, los votos que sacó Milley. Y sí, las sumatorias. La cuenta que el 99% fue junto por el cambio. Claro, bueno, por eso, a eso voy a algo que dijo usted al principio, ya lo escuché de varios dirigentes, sobre todo de la Unión Cívica Radical, a nosotros nos votaron para hacer oposición. Pero, ¿eso no se contradice con este porcentaje, o esta proporción de votantes de Juntos por el Cambio que votó a Milley? No, mire. O sea, ¿por qué usted dice que los votaron para hacer oposición? Usted puede hacer la oposición de dos maneras. Uno, trabando cualquier proyecto que venga, o aquellos proyectos que vos pongas, tienen que aceptar. Esta es la oposición, que nosotros no lo hacemos, no lo vamos a hacer porque somos respetuosos de la democracia y de la república. Segundo lugar, la oposición significa el control de todo lo que manda el Ejecutivo Nacional y tenga que corregir, o tiene que no permitir, porque sí. En la hipótesis, imagínese usted que me manda otro proyecto que hace un descuento de la coparticipación de la provincia de Corrientes. Yo voté en contra. Y a mí no me interesa que esté en mi ley y que esté en quien esté. Aún un presidente de la Unión Cívica Radical, en el gobierno, yo lo voy a votar en contra porque yo voy a proteger a la comunidad que me puse en el lugar donde estoy. Yo estoy acá en representación de mi provincia. Por eso me dolió tanto la otra vez, cuando los diputados de otras provincias se callaron la boca y ahora están diciendo que la Liga de Gobernadores de Junido por la Patria van a reclamar judicialmente y cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron, se callaron la boca y se callaron la boca. Estaban gobernando, estaban gobernando, esa oposición es lo que nosotros nos aceptamos. Ayer se reunieron, incluso estuvo Franco, que llegó a la reunión y les plantearon este tema y creo que Franco, al menos trascendió, le dijo, bueno, vayan, pero todavía es gobierno... Exacto. Todavía es gobierno, vayan y pídanle al Ministro de Economía la compensación que les prometió. Bueno, le quiero preguntar, usted mencionó, ¿no?, a ver, el tema del futuro también. ¿Ustedes ven juntos por el cambio que sobrevive a lo que ha sido esta crisis interna o hay posiciones irreconciliables entre el PRO, incluso un sector de la UCR, la coalición cívica, ¿ustedes creen que puede sobrevivir la coalición o que ya implosionó? Mire, no. Acá lo que ocurre también es que hay un cambio de enfoque en cuanto a juntos por el cambio. Hoy el que está convocando son los que tienen verdadero poder territorial, que son los gobernadores. Y los legisladores que representan a esos gobernadores son los que participaron, los que tienen verdadero poder y son los que en definitiva está el foco de la atención de la sociedad argentina. Nosotros, y estoy convencido de esto, si así ocurriera y si esto pasa así, a mí no me cabe duda de que esto va a estar durando porque le va a afectar en forma directa a cada uno de ellos porque imagínense que el Cociente pelee por un lado, el Chaco por el otro, Santa Fe por el otro, ¿qué va a ocurrir en ese caso? ¿Van a perjudicar a unas provincias que son de junto por el cambio? Acá lo que se pensó y lo que dicen los gobernadores que convocó a los legisladores me parece que son más que razonables porque de esa manera estamos en consonancia en lo mismo con las mismas ideas. Nosotros, tres cosas dejó con claridad la realidad en forma de síntesis que lo es. Unidad de junto por el cambio es el título primero, el segundo título es una oposición responsable porque nosotros necesitamos demostrar de que no somos parte de este gobierno el gobierno la sociedad lo eligió a la libertad avanza y no eligió a junto por el cambio. Y tercero que cada uno de los que participan de la libertad avanza o de este gobierno de la libertad avanza son responsables ellos mismos de su acto. El día de mañana ellos nos pueden decir que se comprometió el partido de la Unión Cívica Agaral imaginémonos o del PRO imaginémonos entonces ellos son responsables y esto es demostrar de que el respeto de la sociedad fue de esa manera la gente votaron a la libertad avanza. ¿Cuál va a ser el futuro de la UCR, Manuel? Ahora en diciembre tienen renovación de autoridades el 15 tienen que elegir autoridades ¿qué va a pasar ahí? Mire, la verdad me está pidiendo una opinión muy subjetiva y digo una opinión muy subjetiva porque yo tengo mi pensamiento en ese sentido y la persona que debe para mí de mi punto de vista debe ser el que conduce la Unión Cívica Radical es el que tiene que decir si realmente él piensa ser el candidato o sea que a mí me gustaría muchísimo porque yo creo que es tiempo en que la Unión Cívica Radical debe hacer algo nuevo distinto no me refiero a un nuevo radicalismo desde el punto de vista de la sin un nuevo radicalismo desde el punto de vista de la idea nosotros necesitamos estar en consonancia con la sociedad porque la sociedad nos cuesta un poco comunicarlo con ello y nosotros somos responsables de lo que de uno o de otra manera estamos participando ¿Quién es esa persona para usted? Mire, en lo personal por supuesto que él me gustaría que se haya gustado porque yo creo que él está demostrando lo que es pero depende de él yo no voy a decir que él va a ser él va a ser el que va a decir y él va a ser el que va a yo voy a trabajar lógicamente de trabajar para eso o sea Lustó para usted Lustó no porque es el otro que se dice podría ser no le gusta tanto yo tengo mucho prejuicio y se lo dice soy honesto yo tengo mucho prejuicio por el centralismo yo tengo mucho prejuicio no quiero decir que sea malo pero tengo mucho prejuicio y es un daño para el análisis político que se necesita porque no se lo hace objetivamente ni buscando los elementos que diga bueno estos elementos hacen que fulano va a ser mejor yo tengo más en el hombre del interior y me parece que no lo habló en estas reuniones porque trascendió alguna declaración en donde se lo veía él como digamos al menos interesado pero algunos dicen no en realidad no dijo por él sino dijo justamente alguien de un sector digamos de estos gobernadores no por él pero en privado no adelantó o sea ustedes no saben si tiene intención de presentarse pues falta pocos días ¿de quién me está diciendo? del gobernador de la provincia no, no, no vuelvo a repetir no tengo que preguntarle a él él es el que tiene la decisión porque cuando yo quiero algo hablo yo y digo yo lo que quiero y me parece que para poder convencer y poder conducir algo vos tenés que estar autoconvencido yo no puedo salir a decir si yo quiero ser pero yo me creo en lo que digo entonces por eso que es importante la opinión de él pero a mí me gustaría porque sé de su compromiso federal sé de su compromiso democrático sé de su compromiso de pelear por la gente y está demostrando que es uno de los mejores en el país en las pausas y lo sumo casi a unas charlas así que se dan fuera de aire por eso sí sin duda es un cargo de relevancia nacional para el radicalismo regional para el radicalismo local es llegar digamos partidariamente a la máxima representación pero por otra vez será que en una mitad de mandato cuando probablemente en los próximos meses empiece también a discutirse la sucesión aquí en la provincia ya no tiene más reelecciones no será muy desgastante y es un arriesgar un capital político digamos en un contexto también difícil o sea y pensamos si eso si aceptaría no aceptaría si le interesaría no le interesaría mire el mire a Morales lo que le costó también todo pero a ver tenemos que pensar que cuando yo quiero hacer todas las cosas y me pongo yo en el lugar de cualquiera cuando yo quiero hacer todas las cosas hace que yo no pueda hacer todo por eso que es importante que el liderazgo debe ser un equipo de hombres y mujeres donde discutan y digan cada uno qué rol van a desarrollar yo creo que si así de esa manera se manejara no nos va a pasar lo que pasó con el caso Morales lo que pasa es que Morales tenía la idea de trabajar todo él no sé si había un equipo de hombres y mujeres alrededor de él que le sugería y le aconsejaba y que encaminaba esto porque no sé el trabajo de él la verdad no lo veo no lo veía solamente lo veía acá en el partido pero yo creo que acá no pasa por una persona por eso es que importante el liderazgo de un grupo de personas porque en Corrientes estamos hace mucho tiempo porque hay un liderazgo de personas con capacidades de conducir no solamente la unión cívica legal sino de eco en su conjunto donde cada uno cumple un rol donde cada uno desarrolla el rol que lleva adelante y por eso es que la sociedad cree y nos siga acompañando por eso Gustavo en la última elección logró el 77% y el conductor de la provincia de Corrientes es él entonces acá lo que necesitamos es un buen conductor pero un equipo de hombres y mujeres que estén en el país trabajando para presidir en el caso de la unión cívica y si lo logramos no va a haber ningún obstáculo ni lo que usted plantea no va a ser absolutamente nada sino todo lo contrario creo que la experiencia que tiene él y lo plasma la nación y no me cabe duda que entre cuatro años tenemos un presidente que es de la unión cívica y radical sin ninguna duda porque tenemos experiencia en él Aguirre muchas gracias muy amable gracias a usted hasta luego bueno y charlando un poco de lo que dejó esta reunión en relación a esta posición que debería tomar este juntos por el cambio con un eje distinto o sea juntos por el cambio ya no con Macri con Carrió como digamos el núcleo de poder sino tendiendo a los gobernadores se traslada claro a los 10 gobernadores eso es lo que proponen que ese sea el eje de poder y cuando hablamos del eje de poder hasta inclusive se lo quita de lo que era el original pro a Frigerio que Frigerio también empezó a tomar una pequeña distancia con algunas determinaciones que tomó su partido en esta cuestión nacional y si es que bueno estar en pienso estar en gestión te obliga a ver la mira de tener como que te cambie un poco el cristal con el que miras algunas cosas ¿cómo separa al pro o a juntos por el cambio la figura de Mauricio Macri por ejemplo no la podés separar pero vos sabés perfectamente de que se genera un rearmado a partir de ahora igual más allá de que es cierto el tema de que plantean que las decisiones de integrar el gobierno de Milley deben ser personales y no a título institucional del espacio es decir en caso me pensé más emblemático de Patricia Bulger la presidenta de Prost no solo fue la presidenta de Prost sino que fue la candidata a presidente de ese espacio ganó una interna y fue la candidata a presidente de ese espacio que ella integre el gabinete algo que por eso que se enfrió en los últimos días no sé si tiene que ver con que Milley estuvo fuera del país pero viste que como que salió de ser el tema central en materia noticiosa política y vos decís ¿se puede separar tanto de decir es una decisión personal cuando fue digamos la candidata a presidenta de ese espacio? la candidata la presidenta de uno de los partidos más importantes de esa sociedad no sé si se puede separar aun cuando en la formalidad renuncia a la presidencia del PRO aun cuando digamos se aclare como aclaran que es una decisión personal y para mí que en cierta parte va a sufrir y va a ver va a tener atribuyéndosele al espacio los logros de esta gestión como así también los yerros ¿decisión personal cuando vos prestaste los equipos técnicos durante todo ese proceso? ¿decisión personal cuando fuiste el primero que te subiste al estrado para cerrar un acto no es una decisión personal? sí estás arrastrando a mucha gente también por el otro lado la mirada saliendo un poco de lo que son los espacios políticos si vos decís y realmente se quiere hacer un cambio de cabeza y decís bueno ganó fulanito pero va a convocar a los mejores de cada espacio para poder tratar de tener en una situación calamitosa en la que está el país no quiero decir a los mejores hombres y mujeres el mejor equipo de los últimos años porque así dijeron una vez y la verdad que peleamos el descenso pero también desde esa otra mirada si bueno qué sé yo si es la mejor en su área o si está dentro de los mejores y que ponga el hombre y que labure pero sigue siendo parte de la casta no ya casta anticasta desapareció alguien tiene la duda que fue una discusión que quedó si hoy hubiese llamado no sé a Juan Gómez del PRO un tipo que conoce mucho en economía uno diría bueno se llamó a uno lo llamó a Caputo lo llamó a Caputo que ya fue parte de una estructura de gobierno pero a ver la política no la puede hacer sin políticos no yo no yo no soy político yo digo por las cosas que dijo mi ley o sea mi ley dijo que la gente quería que cambiemos y que la casta se vaya él utilizó ese discurso no yo Gamboa él utilizó ese discurso él dijo las cosas que dijo de Macri de Caputo de Bullrich y los trajo adentro entre Bullrich y yo a mí para dirigir seguridad y Bullrich está mucho más capacitado yo no estoy capacitado pero entonces bueno ahí restuvo en el área de seguridad bueno hecho de la mañana Teres nos vamos a ir a la pausa ya adelantaste las compras navideñas te preguntamos viste algún precio en particular que te haya impactado que dijiste oh cielos que precio tan elevado por ahí dijiste la caray ustedes suelen decir caray no no otra cosa hola pero parece muy historieta le falta le falta historieta si